Y continuando con De Todo Un Poco, nos llega desde Santiago, Marianela Fernández. Y continuando con De Todo Un Poco, nos llega desde Santiago, Y continuando con De Todo Un Poco, nos llega desde Santiago, Y continuando con De Todo Un Poco, nos llega desde Santiago, Y continuando con De Todo Un Poco, nos llega desde Santiago, Y continuando con De Todo Un Poco, nos llega desde Santiago, Y continuando con De Todo Un Poco, nos llega desde Santiago, Y continuando con De Todo Un Poco, nos llega desde Santiago, ¿Qué tiempo tiene Ideal Eye System en Santiago? La nueva generación tiene un año, realmente tenemos un año haciendo cosas buenas y nuevas aquí en Santiago, Y en Santo Domingo, de igual modo. Eso quería yo saber, que tiene Danay, que ha revolucionado Ideal Eye System y ha sido todo un éxito, la verdad. Y realmente, Danay, lo que tiene es lo mismo que tal vez todos los empleados de Ideal Eye System hemos hecho, que es realmente echarle ganas, estudiar mucho, trabajar mucho, y dar lo mejor de cada uno de nosotros a ustedes. Me ha gustado muchísimo este evento, porque señora, ¿qué comparonas son esta gente? El Torito, Sergio Vargas, Dios mío. Bueno, una fiesta para Barbies y una fiesta para Ken's tenía que ser con los mejores. Y dos de ellos, de los mejores, es Sergio Vargas y es el Torito. Así que si tú quieres disfrutar de buen cuerpo, de buena música, de verte bien, de lucir bien, ven ahí Ideal Eye. ¡Vamos para allá! ¡Buenas noches! ¡Nos vemos, Danay! ¡Nos vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Arte y Artistas en De Todo Un Poco